Todas las pruebas se pueden resumir en este cuadro sin óptico. Generalmente en los cursos tradicionales de estadística van cumpliendo con un temario establecido al inicio, en donde ven muchas pruebas, pero falta la conceptualización a grandes rasgos y de manera comparativa de todas esas pruebas, para que ustedes en algún momento que lo requieran aplicar, sepan cuál de todas esas pruebas vayan a requerir. Tenemos a la estadística inferencial. Primero nos tenemos que preguntar si vamos a estudiar una población, si vamos a comparar dos poblaciones, o si vamos a comparar más de dos poblaciones. Ya que sabemos esto, la siguiente pregunta en el caso de una población va a ser, si queremos evaluar la media poblacional o la varianza poblacional. Si queremos la media, vamos a tener que revisar si nuestra N, es decir, nuestro tamaño de muestra, es mayor o menor a 30, para así decidir si realizamos una prueba Z o una prueba T de estudio. En caso de que nos interese la varianza, no hay de otra, y tenemos que revisar una prueba de chi cuadrada. Si nosotros vamos a comparar dos poblaciones, de igual manera, tenemos que tener bien en claro si vamos a comparar medias o varianzas. Si vamos a comparar medias, tenemos que identificar si son poblaciones independientes o poblaciones dependientes, es decir, si entre ellas se puede encontrar alguna relación horizontal. Si son poblaciones que no tienen relación entre sí, como por ejemplo sería un grupo de células A tratadas con un fármaco 1 y otro grupo de células B tratadas con ese mismo fármaco, entonces serían independientes. Pero si es una condición de antes y después, o bien, de obtener los resultados de una misma muestra bajo dos condiciones diferentes, por ejemplo, las células A tratadas con el fármaco 1 y el fármaco 2, entonces serían poblaciones dependientes. En el caso de las poblaciones independientes, va a depender si sus varianzas son iguales o no para decidir si hacemos una prueba T de Student o una prueba de Welch. En cambio, si son poblaciones dependientes, no hay de otra, la única opción es la prueba T de Student para datos pareados. De igual manera que con las varianzas, solamente se aplica la prueba F de Fisher. Y cuando estamos comparando más de dos poblaciones, tenemos dos opciones. Ya sea que queramos conocer si los efectos de los tratamientos son iguales, o si las variables son independientes o no. Si queremos evaluar distintos tratamientos sobre uno o dos factores, utilizaremos el análisis de varianza, que hay para uno y dos factores. Pero si queremos conocer si variables cualitativas o características tienen alguna relación de dependencia entre sí, utilizaremos la prueba de Chi cuadrada para tablas de contingencia. pues vamos a ver el análisis de la prueba de Chi cuadrada para tablas de sufrá, y nos vamos a ver el análisis de las pruebas de la prueba. Gracias.